En el municipio, porque el que habla de otros, le tiene miedo, señores, y para el gobernador, que la tiene miedo, ¿por qué? Este, el lugar de titulismo, donde los amiguitos, que están viendo, los amiguitos, este, el amigo, mandemos un mensaje, que no tiene miedo, si tenemos, no tiene miedo, ¿por qué? Este, el lugar de titulismo, donde los amiguitos, los amiguitos, los amiguitos y los amiguitos, queremos mostrarles a las personas, como se encuentran en el municipio. Hizo un poco de daño, público, líderes, ¿por qué me hizo daño? Me hizo daño porque apoyé, no me quejo del gobierno central, pero sí me quejo de la candidata que nosotros llevábamos a la cabeza, a la alcaldía. Javier Flores nace hace un tiempo, y lo que hemos hecho prácticamente es conectar con los liderazgos del municipio de Jiquilisco, por lo cual, hoy esta tarde nos sentimos completamente muy agradecidos, porque hemos sobrepasado la meta que nosotros esperábamos. Esta es una señal que Javier tiene un respaldo total en el casco urbano, como en las comunidades del municipio de Jiquilisco. Nos da una muestra que es una persona que no tenemos banderas del momento, pero creemos que solo esperamos la oportunidad, porque el pueblo ya dijo, está listo, los líderes están listos, hoy lo que hicieron fue porque es la actividad, pero aquí está la gente, líderes natos del municipio de Jiquilisco, los partidos políticos van a apoyar la candidatura de Javier Flores. Fíjense que hay llamadas, hay gente que se acerca, porque es el pueblo prácticamente, que ven a la persona, la ven como un hombre de confianza, un hombre que cree que puede solucionar los problemas de este municipio, que tiene la capacidad para desarrollar más este municipio, y esta es por amistad, si ha visto el liderazgo reflejado este día, me siento complacido, contento, porque hemos sobrepasado la meta que nosotros esperábamos. Fíjense que es una persona que ha conectado con los líderes, Javier ha conectado con los líderes, y hoy se ve prácticamente reflejado esto en el municipio de Jiquilisco, porque lo están pidiendo, hay llamadas, hay mensajes, gente que se ha agregado más al equipo, y eso nos da una soltura, y estamos listos solo para esperar la oportunidad, y el día que Javier sea el candidato de Jiquilisco en el 2024, yo le digo con solvencia, sin temor a equivocarme, vamos a ganar las elecciones, y las vamos a ganar con confundencia, porque una cosa es buscar a los líderes, y otra cosa es que los líderes busquen a aquella persona, los líderes están buscando a Javier, aquí está lleno de líderes de todo el municipio de Jiquilisco. Javier Arenas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Le van a venir a ofrecer Pero hay que ver que bandera Vamos a agarrar Hablábamos algo Tocar las embajadas Se me dio la oportunidad de viajar a España Y se me dio la oportunidad de viajar a Israel Una muy buena noticia Créanmelo Dije yo Quiero decirles algo Cuando un grupo es sólido Y voy a decir algo bien claro Cuando un grupo es sólido Con tanta mujer como lo hay en esta tarde acá Es un grupo fuerte Saludos Nunca en la historia de Ziquirisco Había visto Semejante grupo de mujeres Líderes Yo no quería participar en política Porque la policía De este lugar Quiere tomar de especiales Trapesarias conmigo Pues que lo hagan Estoy dispuesto Yo soy empleado De la municipalidad Y por eso me va a costar mi trabajo Pues no me importa Porque yo aquí Yo aquí En la calle En la alcantarilla Yo saludo a Javier Flores Porque la tarde actual Le prohíbe a los trabajadores Que le den la mano Y que le den la amistad Javier Flores Pero a mí no me importa eso Amigos es amigos Como dice un dicho Es mejor un amigo cercano Que un hermano lejano Muchísimas gracias De Dios Por que no se los bendiga a todos Buenas tardes Sin nombre es Como se deben de hacer No como algo otro que han hecho Me gustaría mucho De que No se olvidaran De lo que es la agricultura Un abandono total Que eso Yo lo hablé con Misha En una ocasión Y él No lo ha hecho Ni lo harán También voy a hablar De algo así De la calle Fuerto Ávano No se le han hecho Los drenajes Ojalá que si tú llegas Porque vas a llegar Te vamos a apoyar Y a vos Y te tenés lo seguro Pero eso sí Tengamos la confianza De que tú No vas a salir De que tú No vas a salir igual que los otros Y a vos Sí te los pido Porque el pueblo Pone y quita Así estuvieron confiados Muchos En el tiempo atrás Pensaban que solamente Ellos eran Pero vino Alguien Y aplastó Con sol Y espero Que tú Y el señor De los cuatro Con ti No serían Que vida Porque yo También así Como yo Puedo ser Y en este momento Te lo digo a Michael Ha quedado pendiente Con muchas cosas Y no han dado Ninguna respuesta Gracias Muy bien Después la amiga Con Ibas Después La amiga Bueno que yo creo Que ellos siempre Me han tomado en cuenta Y le doy gracias A Dios por eso Porque A la verdad De las cosas De que En su momento Anduvimos apoyando ¿Verdad? Al señor Misael Pérez Y bueno Ya no vamos a hablar Tanto de los malos De ese señor Porque yo creo Que es gastar Salido En alguien Que ya no Para nosotros No tiene que dar importancia Pero hablemos De las cosas buenas Que pueden suceder Si nosotros Tenemos la misma visión Y nos dimos Al trabajo Que ellos van a realizar Porque El trabajo Si bien es cierto Ellos ya se están Formando ahí El equipo De Ayer Don Abraham Miguelito Y en esta vuelta También Que hayan dado ¿Verdad? Y a verdad También Este No No restemos Todos los que estamos aquí Mejor sumémonos Al esfuerzo Porque Si nos ponemos A estar Viendo Muchas cosas Negativas No vamos a llegar A ningún lado Seamos positivos En ver Para donde Queremos ir Tenemos que Ponernos Como cuando Usted se proyecta Hacia donde Usted quiere ir A donde Estamos ahorita Y digo Estamos mal Porque la verdad Las cosas que Todos los proyectos Que se dijeron Que iban a hacer Desde hace Muchos Pero muchos Años No han llegado A diferentes Comunidades Al menos en la mía No tenemos agua No tenemos energía eléctrica Y seguimos de pie Porque la misericordia De Dios es grande Pero también Le doy gracias a Dios Porque Don Javier Ha sido el único Que se ha Tocado Porque yo sé que Aquí hay muchas Religiones Y yo lo respeto Pero les invito A que pongamos En el lado de Dios Que usted A lo bien En su casa Acuérdese Llegó a ser rey Llegó a ser rey Don Javier Flores También lo que se mencionó Sobre el alcalde Isabel Pérez Por ser un candidato A la sabiduría Sería el dictamen Alguien que Nosotros pidamos Lo menos para Usted Entonces ¿Usted Apoyaría A don Javier Flores? Sí ¿Le parece bien Que sea un candidato También para Mencionaba Del presidente También de la república Cómo sería Postulado Él ¿Verdad? Sí Esa es limitación Que ellos quieren seguir Trabajando Entonces Usted Da el aval También A los amigos Por lo que hay Como cuánta gente Ve usted Como unas 400 personas Pues amigos Como unas 400 personas Dicen que han llegado Nosotros como comunidades Te digo Un sobreceptivo Que es un par Proyecto Para la comunidad Si nosotros Lo digo No nos tomo Ni importancia Nada De la mano Yo sinceramente Quiero agradecerle A don Javier Porque Javier Trabajando No sabemos si lo va a hacer Cuatro Tres años Amigos Dice él Que todavía Ha estado un proyecto Que prometió El alcalde Tierra Blanca Pero no se sabe Si lo va a hacer Pero que Él Ha venido De este lugar También Porque ha sido invitado Por nuestra tierra En la comunidad San Aguilar En los pasajes En los pasajes En los pasajes En los pasajes Porque yo No soy De la parte De San Aguilar Bien conozco De San Aguilar Bien conozco De San Aguilar No soy El alcalde Lo que No voy a agradecer Yo No voy a agradecer ¿Verdad que no? ¿Qué opino Por el lanzamiento Que se está haciendo Arreglado En el camino En el camino Así Sin embargo Nos hemos apoyado Como personas De verdad Porque sabemos Que es una persona De que en ese momento Digo a la municipalidad A trabajar Para las instituciones Y por eso Muy bien Lo seguimos A las redes sociales Sabemos De que él Está apoyando A las comunidades De que en el momento De la municipalidad Lo está haciendo De una forma Muy poderosa Es humanista De verdad Es una persona Que está Fuerza Apoyando En el mundo De la municipalidad Y en el mundo Que está trabajando Porque en la municipalidad Nos seguimos Y vemos El apoyo Que le está brindando A la municipalidad Y a la municipalidad Y a la municipalidad Un alcalde Lo que va a apoyar A la municipalidad ¿Qué le parece En la reunión Que se hace En la municipalidad Personas que han venido Muy interesante Muy interesante Creablemente Estoy sorprendida Porque Sabemos De que Es cierto Muy bien Aquí yo he metido Dos líderes O lideresas Por comunidad No significa Que prácticamente No he tomado De verdad De diferencia De contar Las personas Pero aquí En este evento Sin equivocar Habemos más de Doscientas A trescientas Personas Y esto que solo Son líderes Lideres O sea prácticamente Si él hubiera hecho Un evento Grande A lo mejor Hubieran asistido A alrededor De más de mil personas Quiere decir Que ha sido Una cantidad Bastante fuerte Que ha traído Y solo líderes Dice Solo líderes O sea Él lo dijo Al principio Y también Yo lo Lo rectifico Porque en el caso De mi persona O sea Aquí No andan así Por ejemplo Toda la gente Del casco ¿Verdad? Andan solo Los líderes Lideres De cada comunidad ¿Como cuántos líderes Han venido Del lugar De donde usted Ha venido? Ahorita En el evento Hemos asistido A alrededor De 25 líderes De todo el casco O sea De diferentes Barrios Colonias Verdad Estas de la Gaviota Estas de las Flores Del barrio El Calvario De la Merced De San José De Cabo Negro Pero de los cantones De Cabo Negro Que también Prácticamente Han venido Con la iniciativa Con la misma De la noción De poder contar Con una persona Existosa Y una persona No nos tomó De importancia El alcalde Prometió Una calle Para mi niño Para que los niños No han venido Felicitado Javier dice Por haber emprendido Este proyecto Soy Carlos Online Siga vuestra información Porque vamos a seguir Viendo mucho más Sinceramente Que uno hable Pues que uno pide Nada Yo sinceramente En el tiempo Que tú vengas De esto No le voy a decir Que en el tiempo Que el diablo Ya estuvo Claro que sí Los apoyó Seriamente No es una Revolución Como persona De la comunidad De la comunidad En ese momento Y luego la principalidad A trabajar Para la revolución Y por eso Muy bien Lo seguimos En el periodo En el periodo Social Sabemos de que Él está apoyando A las comunidades En el periodo De la municipalidad Lo está haciendo De una forma Muy social Es humanista Es una persona Que está Fuera apoyada Un cliente Que está trabajando Muy bien En el periodo En el periodo En el periodo En el periodo Lo seguimos Y vemos El apoyo Que le está Brindando A la comunidad En el periodo ¿Qué le parece Una reunión Muy interesante Muy interesante Estoy sorprendida Porque Sabemos que Es cierto Muy bien Al dicho A medir dos líderes O lideresas Por comunidad No significa Prácticamente No me he tomado De diferencia De contar Las personas Pero aquí En este evento Sin equivocar Habemos más de Doscientas a trescientas Personas Y esto que solo Son líderes Y lideresas O sea Prácticamente Si él hubiera Hecho un evento Grande A lo mejor Hubieran asistido A alrededor De más de mil personas Quiere decir Que ha sido Una cantidad Bastante fuerte Que ha traído Y solo Líderes Dice Solo Líderes Él lo dijo Al principio Y también Yo lo Lo rectifico Porque en el caso De mi persona O sea Aquí No andan así Por ejemplo Toda la gente Del casco Verdad Andan solo Los líderes Líderes De cada comunidad Este Como cuantos líderes Han venido Del lugar De donde usted Ha venido Ahorita En el evento Hemos asistido A alrededor De veinticinco Líderes De todo el casco O sea De diferentes Barrios Colonias Verdad Esta de la Gaviota Esta de las Flores Del barrio El Calvario De la Merced De San José De Cabo Negro Y De los canciones También de Cabo Negro Que también Prácticamente Han venido Con la iniciativa Con la misma De la noción De poder contar Con una persona Existosa Usted a ojos cerrados Se ve que le da El voto Don Javier Yo Como Cristina Mancilla Recordemos Que queremos ver Cambio Y específicamente El cambio Y el apoyo A aquellas mujeres Que por diferentes Motivos Nos han Violentado En el aspecto De que muchas veces Nos han tirado Al ojido El hecho De ser mujeres Prácticamente No se le ve El apoyo A las mujeres Y también No se le ve El apoyo Lo digo Como Cristina Mancilla Ver la posibilidad Muchas veces No es solo De ver Vino a visitarme El alcalde No Sino que ver El apoyo Ver como ya Le expresaron Que nos llevan Merezas Con esto No con palabras En este caso Javier Sin ser alcalde Él está llevando Diferentes A mujeres Que no lo han solicitado Mujeres 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 Con capacidad ¿Verdad? Pues como dice ella Y no solo Usted Lo está apoyando Porque quizás Su familia Lo ha venido Pero está de acuerdo También su familia Todas las familias Todas las familias No solo con las familias Se ha hablado Con la comunidad La cual representa Y ahí Hay mujeres Hay hombres Jóvenes Adolescentes Que ya pueden Ejercer su voto En el 2024 Son votos Que no se contaron En las elecciones anteriores Porque eran menores De edad En ese tiempo Ahora Que ya tienen Su derecho ¿Verdad? Y ya tienen Su documento Único De identidad Que lo Lo tienen Para ejercer Su voto En el 2024 Esas personas Estos jóvenes Van a Estar impuestos Estos jóvenes Van a Estar impuestos A apoyar a Javier Flores Qué bonito Pues lo digo Qué bonito Porque hemos venido Como medio de comunicación Bonito en ver Tanta gente Que ha movido Este hombre Para estar en este lugar La vez pasada Estuve invitado Yo voy a todas Todas reuniones Que me inviten Ahí voy Porque como medio De comunicación Es nuestra responsabilidad De Ronald Comunicar a la persona Y pues nos da mucho gusto Haber conversado Con usted Y ¿Qué le dice usted Al pueblo jiquilicense? Diga algo Un aviso O algún anuncio Que le mande Al pueblo jiquilicense Pues que estamos aquí Verdad Y o sea Yo antes de retirarme Antes de darle O sea Yo quisiera invitar Al pueblo de Jiquilico Por las opiniones Que han expresado Y he escuchado Que Que por temor A que se van a molestar Conmigo Que no sé qué No somos Recordemos Somos ciudadanos Ciudadanas Verdad Somos libres De elegir A la bandera Por el cual Y a la persona A la que yo quiero Tener gobernando Mi municipio De jiquilico Entonces yo les invito A ustedes Somos libres Podemos ver Diferentes cambios Verdad Podemos ver Ese cambio Que tanto hemos anhelado Les invitamos Verdad A que le demos La oportunidad A Javier Flores No es necesario Ser de la comunidad Donde él vive Hemos visto Que es una persona humanista Una persona colaboradora Solidaria Es una persona Que ha estado dispuesto Verdad A apoyar A diferentes De este proyecto Verdad Como yo lo he dicho No con los fondos De la municipalidad Verdad Porque sabemos De que él Como síndico No puede hacer eso Entonces él lo está haciendo Prácticamente con gestiones Como ella lo manifestó Y por qué no decirlo También con parte De su propio salario Entonces Demosle la oportunidad Recordemos Puedo los jiquilicenses De que en este caso También la juventud Y quería sacarlo Porque yo esa noche Se le dije a mi esposa Este concejal Dijo esto Y esto Que no va No va a alcanzar Hasta verme afuera Si algo en un momento Nos llega a suceder A nosotros No es Por algo Que nosotros Es porque Andamos hacia Que haga el bien Sino que le gusta Ver el mal En los demás Y nosotros Estamos dispuestos Dentro de nuestras Posibilidades A ayudar Hasta donde se puede Ayudar A las comunidades Y lo hemos hecho De la mejor manera Porque si nosotros Acá Hacemos una convocatoria General No cabemos Hemos llamado Nada más A liderazgo A amistades cercanas A la imagen A la persona Como lo es Javier Flores Y hemos llenado Este lugar Hemos sobrepasado El límite Que creíamos Que iba a venir Eso quiere decir Que ustedes Están de acuerdo Al ver el trabajo De este hombre Y su equipo de trabajo Para un próximo 1024 Tenemos el apoyo De los líderes Y usted tiene el apoyo De los líderes Tiene el apoyo Muchas gracias Y que el señor Les bendiga El alcalde El pueblo Que esté en servicio A la gente Yo les digo Quiere ver Nuevos líderes Quiere ver Nuevo consejo Quiere ver Nuevo alcalde En nuestro municipio Y yo les invito A que Hagamos este cambio En el 2024 Vamos a ver En el 2024 En el 2027 Vamos a ver Cambios En la mano Con nuestro amigo Javier Flores Así es Vamos a hacerlo aquí Para que Nos vean Que también La gente que ha venido Porque tenemos que informarle Y aquí nos despedimos Gracias Un gusto Feliz tarde Podemos ver La gente Muchas gracias Se le han olvidado Decirle Muchas gracias Gracias a ustedes Por habernos Apoyar también A Javier Flores Vemos acá Como está Voy a decir Que se puede Para que pueda Ver Demostrarle A la gente Que atraído También Vemos Vemos En la situación Así es En la situación En este lugar Soy Carlos Enlai También con nuestra amiga Me dijo Con nuestra amiga Cristina Los visitantes De la comunidad Me dijo Barrio El Calvario Barrio El Calvario También Tenemos Poderío Dice ella En Barrio Calvario Soy Carlos Enlai Reportando Reportando Siempre Las noticias Que Dios Los bendiga Un saludo Ahí Nos vemos Pueblo Y no olviden El centro Tadurete Y diferentes Comunidades Tenemos personas De diferentes Comunidades De nuestro municipio Y sé que lo hacen Por mi persona Y por mi trabajo Muchísimas gracias Y que Dios Los bendiga Y va a quedar abierto El micrófono Para quien desee Participar Buen mensaje De nuestro amigo Javier Flores Yo soy parte De los trabajadores Que están dentro De la municipalidad Por la misma amistad La misma relación Que tenemos Con el amigo Javier Miguelito A nosotros No llegamos Solo en tiempo De campaña No me lo preguntan Mi salario Es dos mil dólares Me quedan Mil seiscientos Libres Pero cuando viene Hacer mes Yo no tengo Cinco de ese dinero Porque sé Y les agradezco A ustedes Que gracias a ustedes Tengo el salario Y a ustedes Les consta Que cuando me piden Algo Yo les digo Háblenme el veintiocho O el cinco Del siguiente mes Yo les correspondo Si tengo de ayudar Y lo he hecho Y no me arrepiento Sé que para obtener La alcaldía Y si Dios Lo permite Y ustedes Tengo que sembrar En buenas tierras Para poder Tener buenos frutos En dos mil veinticuatro Veinticuatro Pero si no siembro En cada comunidad En cada líder De ustedes No tengo razón Ni derecho De ir a pedirles El apoyo Pero estoy sembrando A nivel del municipio Con el deporte Con el deporte Y con diferentes Partes de las comunidades Les estoy apoyando Y lo voy a hacer Con el apoyo De ustedes Primero Dios Vamos a apoyar Mujeres Vamos a apoyar A los trabajadores Que con mi respeto A esos trabajadores Que andan recogiendo basura A esos del CAN A todos aquellos Que tengan salario mínimo Se los vamos a aumentar Porque es digno Porque Y lo voy a decir Con nombre Están unas personas Que van tomando cobra En la alcaldía Les voy a mencionar Dos nomás Nomás Hay como quince René Montoya El que anda con Michel Así de la mano Gana mil dólares Y no hace Nada en la alcaldía Señor Mil dólares Gana ese hombre Y no hay pisto La hija De la profesora Guadalupe De Tierra Blanca Gana Sietecientos dólares Y está estudiando En la universidad Miren compañero Donde se va el dinero Los otros profesores Hay otros dos profesores Incluyendo a Salomón Montoya Y al profesor del Río Tienen dos Salarios Trabaja en la mañana Y la tarde En la escuela Y tienen un salario Montoya De trescientos dólares Y René Este muchacho Del Río Quinientos dólares Tienen dos empleos Hay unos que tienen tres Y ustedes Tan siquiera Ni una de las familias Tiene empleo No será un pecado No será un pecado señores Les hago La pregunta No será sinvergüenzada La que está pasando Pero eso Pero eso no lo dice Como le dije a Michelle No había querido hablar En las redes sociales Porque no me gusta Andar revolviendo Cosas No me gusta Andar hablando De las personas Pero ustedes Se me han puesto De pechito Han hablado de mí Y yo tengo mi sorbencia Y mi moral Para poder dar la cara Entonces Todas las cosas Ustedes las tienen que saber No es justo Por favor De parte mía Estoy muy agradecido Sabemos Que hay un todo De esta tarde Para venir acá Lo más bonito Que en este evento Hemos culminado Y ni una gente Se ha levantado Habemos más de seiscientas personas Entre líderes y amigos Y para eso les digo Soy satisfecho Y espero que hoy en ustedes Seguire trabajando De la mano Con la publicidad Ahorita antes de salir Hacemos una columna Que vamos a dar Un pequeño Vamos a ir despacio Dos columnas Una a cada lado Y los vamos retirando Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Y que los llegue a su lugar Gracias Muy agradecido También como ha estado La fluidez en este lugar Como las personas Asistieron A este evento A esta invitación Que se les hacía A cada uno de ellos Las comunidades Podemos ver Han recibido también Un refrigerio Después de haber escuchado Las palabras De cada uno de ellos Vemos Tenemos aquí El personal Tenemos a Don Cando Don Cando ¿Algunas palabras Que tenga Para la charla Que se escuchó? Agradecido Con Dios Primero Y con todos Los líderes Que se han acercado Para apoyar A Javier Flores ¿Qué opinas Sobre el evento? Magnífico ¿Cuántas personas Vea que asistieron? Fueron muchas Me decían Que como algunas 500 600 personas Yo digo Que unas 450 Personas Han asistido A este evento Un evento Muy bueno Y que ojalá Que este apoyo Sirva para las comunidades Y para cada uno De nosotros Muy agradecido ¿Algún consejo Que le da Al pueblo jiquilicense? Que apoyen A Javier Flores Y allí termina todo Bueno Gracias Don Cando ¿De qué comunidad Los visita? Vista Hermosa De la Vista Hermosa Seguro Bueno Aquí hay representación También de Vista Hermosa Seguro Así es Gracias También tiene buena idea Y de las calles Nosotros Las calles también Vienen como están A vista Las calles Están bastante ¿Qué le dice Al pueblo jiquilicense Usted Que apoyen A Don Javier ¿O qué? Estoy de acuerdo Que ellos Que lo apoyen Bueno Gracias Gracias por sus palabras ¿Cómo es su nombre? Yo me llamo Ana Silvia Tu nombre Gracias Gracias Que tenga Está bonito Hay que apoyar A los compañeros ¿De qué comunidad Los visita? El Coyolito El Coyolito Los Manguitos ¿Qué opinas Sobre las palabras Que dijo Don Javier Flores? Está excelente Estamos con todo A apoyarlo Le agradezco mucho Bueno Gracias ¿Cómo es su nombre? Jesús Roberto Ramos Bueno ¿Qué escuchó De Don Javier? Ah Todo va a salir bien Primero Dios ¿Y qué opinas Sobre lo que él propuso? Ah Que está bueno Todo ¿De qué comunidad Los visita? Del Quebrado Del Quebrado Qué bien Este Vemos que Están empoderados Ahí entonces Primero Dios Bueno Que Dios lo bendiga Que Dios lo guarde Vemos ahí Se sigue Las personas Se siguen yendo La juventud También Vemos Algunas palabras Que tengas Sobre el evento Bueno Me pareció muy bien Y pues estamos Dispuestos Pues Con la ayuda De Dios Apoyar a Don Javier ¿De qué comunidad Los visita? La comunidad La Amistad ¿De dónde? La Amistad La Amistad Ah Qué bonito nombre Y Vemos que ¿Qué piensas Sobre lo que Las palabras Que dijo? Sí Está bien Está bien Lo que él dijo Pues porque Hay que mejorar Pues lo que Está mal Ahorita Y si él pues Es para cambiar La situación Que hay ahorita Pues Estamos dispuestos A ayudarle ¿Cómo es su nombre? María Teresa Ocea de Pineda Gracias Mucho gusto María Teresa Que Dios la bendiga Y que Dios la guarde Gracias igual Somos Carlos Enlay Siempre transmitiendo Los eventos Y las noticias De Jiquilisco Bueno Que Dios la bendiga Vemos Seguimos Aquí grabando Vemos Cómo está La situación Vemos Algunas palabritas Que tenga Para lo que se dio Ahora el evento Don Javier Bueno Que está bien Todo el evento Porque Vamos con Javier Vamos el 2024 Pues ahí Apoyándolo Este Vemos que están Al 100% seguro Al 100% seguro Y ¿Qué opinas Sobre la propuesta Que él dio? Que está bueno Está bueno todo Porque Viéndolo bien Que aquí Como dicen Va mucha trabajazón Y hay que Hay que señalizar Todas las calles Este Muy bonito Va el evento Muy bonito Como cuántas personas Tantella que vinieron Digo yo Como unas 500 Como unas 500 Y vemos Que estuvo Bastante Y también Es que no invitaron También Hubieran invitado A toda la comunidad Pero Solo invitaron líderes Si Solo líderes Si Solo líderes Hubieran invitado Hubiera sido Y está haciendo multitud Le agradezco mucho ¿Cómo es su nombre? Mi nombre es Paula Ah, los hijos de la comunidad Que los visitamos Comunidad Solidaridad Solaridad Son muy solidarios Bueno Muchas gracias Que Dios la bendiga Y que Dios la guarde Javier Flores ¿Algún saludo? Se le agradece Su invitación Por verlos invitados Y esperamos en Dios Y en Él Que sea Que sea un próspero Y buen alcalde En el municipio de Jiquilisco ¿De qué comunidad lo visita? De comunidad Primera Diciembre Cantor Tierra Blanca Ha sido mucha multitud Que ha venido ¿Verdad? Sí Este ¿Piensan Apoyarle? Sí, hombre Pensamos En apoyarle Porque esperamos En Él Que sí Apoya Nuestras comunidades Que no se esconda Y que acepte Nuestra solicitud Y que las lea Entonces Este Al mejor Candidato Que tienen para apoyar Es a Don Javier A Don Javier Flores ¿No hay otro? No hay otro Especial Y estamos al 100 con él Ahí está Gracias, gracias De nada Tenemos esta extra multitud Estos jóvenes Que pueden saludar Ahí a la cámara Si alguien quiere Saludar algún saludo También ¿Verdad? Salúdenle Si quieren saludar a Don Javier Pueden hacerlo Por libertad También Sobre el evento Que se dio No fue todo Ha sido un éxito Y seguimos con Javier Excelente ¿De qué comunidad Lo visitan? Comunidad Solidaridad Ahí vemos otro más De ese municipio De ese lugar ¿Verdad? Este Pues seguimos Muchas gracias ¿Cómo es su nombre? ¿Me dijo? Carmen Corea Carmen Corea Muchas gracias Muy bonito Este ¿Qué opinas? Da esperanza Bastante ¿Están al 100% Entonces? Sí ¿Cómo es su nombre? Margarita Margarita Bueno Muchas gracias también Por sus palabras ¿Qué se estuvo dando? Ah no Fue un evento Muy especial Pues Este La verdad Este Se volcó Un montón De gente Es porque Don Javier Es un candidato Que llevamos Para el 2024 Y estamos casi seguros Con este montón De líderes Y lideresas Que han venido Que sí vamos a llegar Están entonces Apoyándole Ustedes al 100% Claro Al 100% Qué bien Pues nosotros Como medio de comunicación Los hemos dejado venir Pues para Conocer las opiniones No Está bien Está bien Para que también Ustedes como medios De comunicación Se den cuenta Del evento Que montó Don Javier Aquí en el Local este Y vieron que Estaba bien abarrotado De mucha gente No pues eso sí Tenemos seguro Se volcaron muchas comunidades Bueno Yo diría que Todas las comunidades De Jequilisco Estuvieron aquí presentes Excelente ¿Cómo es su nombre? William Bueno Don William Muchas gracias por sus palabras Algún saludo Que le mande a Don Javier No pues Felicitarlo Y que pues Dios Siempre le ilumine la mente Y que Dios me lo bendiga Siempre Donde quiera que esté Excelente Algunas palabras Que tengan Para sobre el evento Que se dio Adiós Para la gente Excelente Excelente Magnífico Que opinas sobre Que opinas sobre el evento Está bien Todo lo que hablaron ahí Pues las ideas Pues está bien Este De que comunidad Lo visitan Río Roldán Río Roldán Río Roldán Marco Lempa Que bien Pues han venido varios Si hemos venido bastante Pues la verdad Pues hemos venido a apoyar a Javier Flores Porque sabemos de que Es un hombre de palabras Digamos Con hechos ¿Verdad? No solo de palabras Cuando él dice Puedo Puedo Y cuando no Pues no ¿Verdad? Así que por eso Vamos a apoyarlo Y sabemos de que Si Javier Flores Gana en el 2024 Será un buen alcalde Excelente Bueno Esas son las palabras ¿Cómo es su nombre? Xiomara Mercado Xiomara Mercado ¿Cómo es su nombre también? Ramón Mercado ¿Está al 100%? Sí Así es Vemos ahí No hay duda Le agradezco Este Recomendó Tres partidos Que no deberíamos Y lo voy a repetir Que es arena El frente Y gana Entonces definitivamente No Y los demás partidos Son más pequeños Así que tener La lucha tiene que ser Por el evento Que se dio Si alguien quiere No pues todo Ha sido un éxito Y seguimos con Javier Excelente ¿De qué comunidad Lo visitan? Comunidad Solidaridad Ahí vemos otro más De ese municipio De ese lugar ¿Verdad? Este Pues se hizo Muchas gracias ¿Cómo es su nombre? ¿Me dijo? Carmen Corea Carmen Corea Muchas gracias Nia Carmen